Y vamos a cerrar este programa especial dedicado a los espacios verdes hablando de lo que sin duda ha sido una de las noticias medioambientales más amables de las últimas fechas en La Rioja. Y es que hace tres semanas aproximadamente tenía lugar en Cenicero, en la confluencia del Najerilla y el Ebro, la suelta en libertad de dos machos de visión europeo en el marco del programa Life Nutreola para la conservación de esta especie. Esta reintroducción no es algo aislado, es una dirección en la que se trabaja hace mucho tiempo y de la que queremos hablar con Asunción Gómez Galluvo, que es especialista en visión europeo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es que... Tarta de estar con vosotros. Una tarea además realmente delicada porque estamos hablando de una especie en peligro de extinción desde hace ya tiempo y por eso decía que se trabaja en esta dirección, intentar evitar lo que a veces es difícilmente evitable, ¿no? Pues sí. Incluso ahora mismo me atrevería a decir que está en peligro crítico de extinción, incluso en peor situación que lo que puede estar el lince ibérico. Sí, se habla por lo menos, se dice que es el mamífero más amenazado de Europa, ¿no? Eso es. Sí, el pequeño carnívoro más amenazado incluso del mundo. Ajá. A mí me gustaría comenzar o que comenzara describiendo al visión europeo qué nos estamos perdiendo con esta sin razón. Pues a ver, el visión europeo es una especie endémica de Europa que lleva viviendo en casi todo el continente desde hace un montón de años, pero que recientemente, en el pasado siglo, ha desaparecido de más de 20 países y que en la actualidad la población más viable es la que tenemos en la península ibérica, en España. Ajá. Y en la Rioja en particular, ¿verdad? Creo que es un importante foco. En la Rioja en particular, que probablemente no llegue a tener más de 100 ejemplares de la población española. Ajá. ¿Y por qué se produce esta desaparición de ejemplares? ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta, a las que se está enfrentando desde hace mucho tiempo el visión europeo? El visión europeo tiene una serie de amenazas. En primer lugar, la más importante es la competencia directa que tiene con el visión americano, que es una especie muy similar, pero del doble de tamaño, que es la especie europea. Además de otras amenazas, como puede ser la pérdida y destrucción del hábitat, principalmente en la península. Entonces, la mayor amenaza es la competencia con el visión americano. Ajá. Bueno, y hacemos referencia a ese programa, Life Nutriola, el ejemplar, la especie en sí, de visión europea, se llama Mustela Nutriola. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Quién participa en ese programa? ¿Y cuál es la política, un poco la estrategia que se ha diseñado para intentar salvar la especie? A ver, es un proyecto que empezó en 2014, termina en 2018 y en la que hay 10 diferentes socios. Es la primera vez que se engloba a todo el País Vasco, al Gobierno de La Rioja, al Gobierno de Aragón, incluso a la Comunidad Valenciana. Y también están dentro del proyecto el Ayuntamiento de Vitoria, Senda Viva y la Asociación Visión Europeo. Ajá. A partir de este proyecto se trabaja principalmente con la conservación del visión europeo, pero de forma directa con su principal amenaza. Lo que teníamos que cambiar era la estrategia que veníamos haciendo hasta ahora de intentar controlar al visión americano, que no habíamos conseguido anteriormente, con un nuevo cambio de método para detectar y capturar a la especie americana. Ajá. ¿Y cuál es ese sentido? Eso ha sido un antes y un después sobre este proyecto para poder detectar y nos dimos cuenta que el visión americano está más ampliamente distribuido y en mayor densidad en la cuenca del Ebro que lo que nosotros considerábamos. Ajá. ¿Y cómo se consigue controlar ese visión americano que tanta amenaza representa para el europeo? Estamos trabajando con unas plataformas flotantes que es una especie de isla de cerca de un metro de largo por 60 centímetros de ancho que tiene un túnel y dentro de ese túnel hay un agujero donde hay una esponja en contacto permanente con el agua cubierto con una masa de arcilla en la que los visones americanos, que parece que por comportamiento les gusta muchísimo pasar por ese túnel y cuando detectamos a la especie americana la retiramos del medio natural. Bueno, y ahí se consigue por lo menos eliminar esa amenaza. Lógicamente es una de las labores fundamentales acabar con los enemigos o por lo menos sacarlos de ese hábitat, pero otra importante, hacíamos referencia antes, es la reintroducción y creo que estos dos ejemplares, la suelta de estos dos ejemplares no es algo aislado, ¿verdad? Es algo que se ha repetido ya más en los últimos años. Sí, llevamos con esta acción después de estar seguros de que hemos logrado eliminar el visón americano, que en este caso estamos controlando más de 400 kilómetros en la cuenca alta del Ebro, en la provincia de Álava y La Rioja y tenemos constancia de que no hay una población de visón americano, puede quedar algún individuo aislado. Entonces, después de haberlo eliminado, lo que hemos hecho ha sido reforzar la población natural que hay en el medio natural a partir de ejemplares de la población cautiva del Programa Nacional de Cría en Cautividad. Bueno, a mí me gustaría, Asunción Gómez, que explicara todo el proceso, me imagino que complicado para llegar hasta ese momento de la suelta. Hay una crianza, logísticamente en cautividad, ¿cómo se prepara el visón europeo para luego poderse enfrentar al medio natural? A ver, todos los animales que se van a liberar al medio natural sí que llevan un entrenamiento previo, especializado, sobre todo que tengan el menor contacto con las personas, para que no asocien la comida a las personas, pero el trabajo más fuerte que se está haciendo es sobre todo de adiestrar a los animales para que se van a cazar y pescar presa viva, para que esto pueda aportar una mayor supervivencia en el medio natural cuando se liberan estos animales al medio natural. Para ello se han empleado jaulones sueltas de unos 50 metros cuadrados donde nace una camada, está la madre con las crías, y a partir de ahí se lleva un proceso totalmente diseñado para que el aprendizaje de cazar y pescar pueda funcionar y pueda aumentar esa supervivencia. Creo que una fase importante de todo esto que me está contando se ha desarrollado en una de las entidades que mencionaba como socio del Life Nutrior, que es Senda Viva. Pues hombre, no solo, estamos trabajando tanto en Senda Viva, se ha trabajado en Aragón, se ha trabajado en Guipúzcoa, se ha trabajado también en La Fombera, aquí en La Rioja. Dentro del proyecto Life Nutrior se han construido 18 jaulones presueltas para poder adiestrar e implementar las características de caza y de pesca de esta especie para que luego puedan sobrevivir mejor en el campo. Yo sé que lo cuenta con naturalidad porque al fin y al cabo es con lo que trabaja en el día a día, conoce bien esa labor, pero desde fuera resulta apasionante todo ese proceso hasta llegar a la suelta. Pues sí, hay mucho trabajo detrás, de mucha gente implicada, tanto en los centros de fauna, en centros colaboradores, en los distintos centros de cría en cautividad de la especie que están colaborando dentro del Programa Nacional de Cría en Cautividad. ¿Es una libertad vigilada cuando se llega a esa suelta como la de hace tres semanas? Sí, ahora mismo estamos haciendo radioseguimiento de los ejemplares liberados y tenemos que decir que estamos teniendo una alta supervivencia en los animales que se han liberado este año aquí en La Rioja y en Álava. Entonces, bueno, pues por ahora los resultados son bastante esperanzadores que nos puedan servir para reforzar esa población que tenemos en el campo y pueda dar más viabilidad a la población natural. Yo lo que no me cuadra, Asunción Gómez, es después de contarme todos los esfuerzos que se han conseguido unir para reforzar esa población, ¿por qué está peor el panorama que en los últimos años? ¿Se han acometido las medidas demasiado tarde o qué es lo que ocurre? Pues hemos llegado un poco tarde con el tema del control del visón americano. Los métodos que empleábamos antes no eran los más efectivos y parece ser que hemos llegado en el último momento. Ahora mismo tenemos una población natural bastante fragmentada y con un número de efectivos muy bajo que debilita bastante esta población natural. Entonces vamos a tener que seguir manteniendo los esfuerzos de control del visón americano para que no nos vuelva a recolonizar el área de distribución del visón europeo y vigilar muy de cerca si esta población se va recuperando de forma natural utilizando las herramientas del programa Exitu para poder aumentar el número de animales en el medio natural. Y ya le digo, lo más importante es que no vuelva a colonizar el visón americano. Bueno, yo me parecería lógico que una vez que se descubre este cambio de estrategia y que funciona, esto lo que antes es exportar a otros puntos de Europa, ¿no? Como una práctica que realmente funcione y da resultados. Pues mira, se me ha olvidado decir que este método lo hemos copiado nosotros en Inglaterra. Lo hemos sabido adaptar porque había ciertas dudas al principio de que si este método de las plataformas flotantes iba a funcionar en los ríos mediterráneos o en ríos de alta montaña, lo hemos logrado adaptar y realmente lo que nos haría falta sería exportarlo y que este método siguiera funcionando también en el resto de la península que tiene una alta población de visón americano y aportar también los buenos resultados que estamos obteniendo. Hemos logrado limpiar más de 400 kilómetros y esto se puede llegar a hacer si hay un buen diseño y una buena coordinación dentro de los trabajos a desarrollar. Bueno, yo imagino que aparte de estas actuaciones estrictamente medioambientales aquí también jugaba un papel muy importante la sensibilización y la concienciación social, ¿no? Yo no sé si tuvo la oportunidad, imagino que sí, de ver esa exposición que acogí hace poquito la Casa de las Ciencias dedicada precisamente al visón europeo para acercárnoslo a las personas pues un poco más ajenas a estos temas. Pues sí, hemos participado de forma... Muy activa, ¿no? Muy activa, sí, y realmente nos falta. Nos falta mucha sensibilización, mucha educación, aunque tengo que decir que dentro de La Rioja es una de las comunidades autónomas que más esfuerzo ha empleado y que más personas se han sensibilizado dentro de los colegios con distintas subvenciones, incluso del Gobierno de La Rioja o de otras propuestas distintas del proyecto, además de las desarrolladas dentro del proyecto, y agradecer también el esfuerzo del Ayuntamiento de Logroño por dar esta cooperación que hemos tenido de sensibilización y dar a conocer a la especie en Logroño. Su voz y la del resto de expertos, lógicamente, transmite una preocupación lógica, totalmente justificada, pero ¿podemos encontrar también un destello de esperanza, de optimismo? Por supuesto. Antes del proyecto, el primer año fue un susto tremendo, pero después de lo acontecido y del aprendizaje que hemos tenido con todo esto y toda la implicación de todas las personas, hay un montón de agentes forestales que han participado dentro del trabajo, además del personal experto, este aprendizaje ha servido para conseguir buenos resultados y ver una luz al final de un túnel, y realmente los resultados avalan el seguir trabajando y el seguir ayudando al visón europeo a que siga estando en los ríos, disfrutar de esta especie que nos ayuda a conservar los ecosistemas. Bueno, y a la medida que se pueda saber, cuéntenos qué ha sido de Lenito y Laminero durante esas tres semanas, que es el nombre de los dos ejemplares que soltaron hace poquito. Pues a ver, Lenito sigue por la zona del Ebro, de la zona de Cenicero, y Laminero se ha subido por el Najerilla un poquito más arriba y no ha llegado a Najera, pero están establecidos en el medio natural, en los ríos, Laminero en el Najerilla y Lenito en el Ebro, y ahí siguen sobreviviendo y adaptándose y disfrutando de estos ríos. Esto quiere decir que aprendieron a cazar, supongo, y que no se han encontrado por ahí demasiada visión americana, ¿no? No, no, esperamos, vamos, tenemos las plataformas aún funcionando en el río, si hubiera visión americana no los hubiéramos liberado, entonces esperamos que establezcan los territorios, que están bastante ya limitando su territorio, y que de aquí a la primavera empiecen a reproducirse con las hembras que están en el río próximos a ellos y sigamos aumentando el número de visiones europeos en la cuenca del Ebro. Bueno, pues vamos a confiar en que dentro de un tiempo cuando hablemos nos siga dando estas buenas noticias y efectivamente se haya producido ese incremento de ejemplares no solo en nuestro territorio, sino en todo el territorio europeo. Asunción Gómez Galluvo, especialista en visión europeo, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.